Yo pienso que las expectativas son las mismas de los años anteriores, tú sabes. Tú preparas una escuadra o un conjunto de hombres en mira a un campeonato. Esas son las últimas metas. Pero primero vamos paso por paso. El primer paso es clasificar al equipo a un run-robin y ya de ahí en adelante es el segundo paso, que es clasificar nuevamente a un pleo final. Como todos ustedes saben, en los últimos años el equipo ha desempeñado una gran labor, no solamente por clasificar, sino por los tres campeonatos en cuatro años. Y esos son básicamente el trabajo de todos. Tú sabes, un trabajo en conjunto desde nuestra oficina, que trabaja día a día, aún en temporada muerta, tratando de conseguir los refuerzos, dándole seguimiento a nuestros jugadores en la Liga Menor. Y nuestros jugadores que son definitivamente los protagonistas de este espectáculo. Todo va a depender del desempeño de cada uno de ellos, en conjunto con nosotros como cuerpo técnico. ¡Gracias!